Mírame, yo no paro de trabajar, a veces reacciono tarde porque no me gusta, como se dice en buen cubano, montarme en la primera guagua. Me gusta ver, analizar. De eso que estás hablando no sé nada, pero no lo dudo ni un segundito, porque si algo yo te puedo asegurar, es que a la dictadura todo esto le ha venido como anillo al dedo. Y si no, explícame tú de dónde salieron las velas que estaban poniendo los cubanos dentro de la isla cuando tienen horas y horas y horas de apagón y no tienen ni con qué alumbrarse. Vaya, a mí me parece ridículo, realmente ridículo. Ahora, hablando de show y de todo eso, lo voy a decir porque así lo tengo en mi corazoncito y al que le guste bien y al que no también. Ese post de Enrique Santos que yo puse en ese video y que lo vi yo con mis ojos, no lo copié de ningún lugar, lo copié de la página de Facebook de Enrique Santos. Número uno. A ese hombre le falta cualquier cosa menos contenido. Aquí tú puedes inventar algo porque no tengo contenido, déjame ver como, no sé, no lo hago yo, pero lo hacen un montón de personas. ¿Por qué Enrique Santos se inventaría algo así si a él le sobra contenido? En Facebook solamente tiene 885 mil seguidores. Habría que ver el resto de las plataformas. Él no se lo inventó. Por lo tanto, partiendo de ese mismo análisis o de ese hecho, porque eso es un hecho, y del hecho también de que anoche, no sé si sucedió anoche, pero anoche yo lo vi, salió Teresa, la booking manager, a decir que sí, que se ratificaba el homenaje con el cuerpo presente, policía, caja sellada, con llave y todo, con llave y todo. ¿Qué están esperando ellos? Que cuatro fanáticos vayan a abrir el, por favor, y si lo van a abrir, ¿por qué? Porque tienen duda. ¿Va a estar ahí o no va a estar ahí? Ay no, yo no puedo con tanto, pero yo no puedo con tanto, y no puedo con toda la gente que va a ir el sábado allí, con aquella caja alegadamente vacía. Alegadamente vacía. Lo que pasó fue lamentable. Lamentable, independientemente de todos los análisis que hemos hecho todos. Pero detrás de eso, ha sido un show mediático despreciable y penoso. Es mi criterio. Es mi criterio.